Inseguridad y temor a represalias han manifestado familiares e instituciones tras la fuga de Bani Zambrano, quien guardaba prisión por asesinar a su esposa a cambio de un seguro de vida. El hermano de Mitzi Sánchez manifestó su preocupación por la seguridad de su familia tras la fuga de Bani Zambrano, quien daría muerte a su pariente en 2014. Queremos que las autoridades hagan lo que sea necesario para capturar a este delincuente, a este criminal, porque la verdad corremos riesgo nosotros como familia, mi sobrino, el hijo de Mitzi, y muchas personas más que no sabemos quiénes son. Nosotros pedimos que se haga justicia, que se lleve a esta persona a la justicia nuevamente por los delitos que ahora ha cometido. Por su parte, el profesional del derecho, Rafael Cruz, llama a las autoridades a tener alerta nacional e internacional para dar con la ubicación de Zambrano. Hacemos el llamado para que se hagan las gestiones prontas para que se dicte una búsqueda nacional e internacional del señor Zambrano a fin de que logra la recaptura y así él poder terminar de cumplir la condena en la cual ya estaba condenado y llevarlo nuevamente ante la justicia a efecto de que se ventile este nuevo hecho delictivo. A decir de la psicóloga Julia Chicojai, el hoy prófugo ha actuado de tal manera porque tiene un perfil antisocial. Él obtuvo o quiso obtener un beneficio a través de la muerte de su esposa. Entonces, de alguna manera, la meta de él es como salir libre de esta situación. Entonces, obviamente, al caer el preso y toda esta situación, lo lleva a él y le da el tiempo suficiente también como para poder planificar su funda. En las declaraciones emitidas se ha manifestado la preocupación por la seguridad del hijo de Mitzi, quien podría ser el principal objetivo del fugitivo de la justicia, Bani Zambrano. Gracias.